¿Cómo estás? Buen día, buen día para todos. Aquí estamos, en la Escuela de Agricultura de la Ciudad de Belville, la ex ENA, porque, bueno, como están informando ustedes todos los días de la situación de los incendios y lo que causan los incendios a la gente, a las propiedades y demás, los chicos están hoy también preocupados por los animales que sufren y tanto este desastre que se está provocando en Córdoba con el tema de los incendios. Yo tuve la posibilidad de estar en prácticamente todos hasta el 2020 y realmente ver cosas y los chicos preocupados por esto, por los animales que por ahí lesionados, andan deambulando y demás, se han puesto al frente de una movida para que la gente solidariamente pueda colaborar y hacer llegar elementos que son muy necesarios por estas horas allí en las sierras. Vemos el trabajo de los bomberos a destajo y que por allí el tema del viento no se puede lograr con el cometido de poder terminar con esto que ya empezó hace varios días, Chelo. Bueno, llegamos a la escuela. Estamos con Gaspar, con Nadir y con Martina. Martina se ha sumado ahora también para que los chicos nos cuenten qué es lo que están preparando, cuál es la iniciativa. Gaspar, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Buen día, Chelo. ¿Cómo estamos? Primero que nada, muchas gracias por la atención que nos dan y por la oportunidad. No, bueno, esta iniciativa arrancó básicamente viendo las noticias, todo, tiró la propuesta acá mi compañero Nadir de ayudar, de tener el compromiso, de ayudar a los animales que están en la sierra que esta vez están sufriendo. Entonces, esta iniciativa arrancó con todos nosotros y ahora estamos haciendo la campaña. Gaspar, para esto, por supuesto, han tenido el apoyo de los profes, de los directivos de la escuela para llevar adelante. Sí, sí, sí. Tuvimos mucho apoyo de todos los directivos, la mayoría. O sea, están haciendo donaciones y se les agradece mucho con todo el alma. Y también la escuela colabora también con parte de la logística, poder almacenar las cosas aquí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a charlar con iPad, el auricular, así. Nos cuenta y después vamos con... Bueno. Hola, Chelo, buen día. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Escuchando. Bien, bien. Sí, ¿cuál es un poco la idea? Perdón que te joda. ¿Cuál es un poco la idea de... Vos me decís, queremos recuperar animales o queremos como darle una... ¿En qué se le puede dar una mano? ¿Cómo, cómo, qué se hace? La idea nuestra era porque hay muchas, eh... Muchas colaboraciones para las personas, muchas asociaciones que donan para las personas. Y para los animales no está habiendo. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya que a los animales también les hace falta, dijimos, bueno, hacemos una colecta para juntar alimentos y medicamentos para los animales. Esto es, es a donación. Hay unos tres números de teléfono en un flyer que vos podés hablar. Si necesitas medic... Si vas a donar medicamentos, hay uno que dice medicamentos. Ya más, es una veterinaria de acá de Belville. Están todas las veterinarias de Belville más que dispuestas a donar cosas. Así que nosotros nos pusimos en campaña de decir, bueno, nosotros armamos un flyer para que las personas sepan dónde donar y qué hacer. Y bueno, y después hay un alias y un CBU para que la gente pueda donar plata para que nosotros compremos fardos. Fardos de alfalfa para llevar allá. Hay un profesor dentro de la escuela que hace fardos. Entonces nos dijo, bueno, yo dono fardos, pero también cómprenme si pueden. Entonces nosotros no queríamos juntar plata porque a los animales no les hace falta la plata, les hace falta el alimento. Pero bueno, buscamos la forma de que los profesores que no pueden aportar alimento puedan aportar plata. Y nosotros vamos y compramos los fardos al precio que nos lo deja el profe. Claro. ¿Qué conoce de lo que está sucediendo allá? Y conocemos que está todo muy mal, muy difícil de aquel lado. Nosotros estamos en contacto con un bombero de Morrison que está haciendo allá el recorrido y está todo muy difícil. Los animales, hemos visto que animales quemados no hay gran cantidad, pero hay mucha necesidad de comida. Porque los animales los pueden salvar, pero se está quemando todo lo que es pasto allá. Entonces no hay forma de darles de comer. Claro, yo estaba pensando también el tema medicamentos, Fede, ¿no? Para los animales, porque digo, también son costosos, digamos. Vos tenés un animal herido, un animal quemado, un animal asustado, un animal... Y le tenés que proporcionar determinados medicamentos y estos medicamentos también son costosos para los animales, ¿no? Sí, los medicamentos, sí, son la mayoría, hasta para las mismas personas son costosos, pero es una donación. Nosotros no pedimos todos los medicamentos, pedimos que alguna persona que se acerque a la veterinaria pueda donar algo. Una crema de ordeña para quemadura, alguna que otra gasa, yodo, no pedimos mucho. Pedimos que lo que se pueda donar, que lo donen. Después viene lo otro, Chelo, hay que llevar todo esto. Pero también la logística hoy cuenta que es caro trasladar todo esto. ¿Cómo van a ser? Claro, nosotros para la trasladación ya sabemos que hay camiones predispuestos para salir. Si hoy se llena un chasis acoplado, salen hoy para la sierra. Ya estamos contactados con un montón de allá de sociedades rurales, que está malagueño, que nos dijo que es el acopio central. O sea, nosotros vamos a llevar mucha mercadería malagueño y después en Atos Pampa están con una necesidad de comida muy grande. Entonces, para allá también iría un camión. Nosotros tenemos padres de la misma promo que son camioneros y tienen conocidos camioneros que han puesto los camiones a predisposición nuestra de cuando nosotros necesitemos. Bueno, sí, interesante esta movida, Chelo. Yo recuerdo en los otros incendios que me tocó actuar con los bomberos, había movilización, gente del lado de Río Cuarto, desde la sociedad rural, creo que era de Río Cuarto también, que se habían puesto al frente de una movida de este tipo. Porque, claro, por ahí pasa desapercibido lo que están sufriendo los animales, porque se trabaja todo sobre la vida de las personas, sobre las propiedades que se queman y esto por allí pasa a segundo plano y también es importantísimo, Chelo. No, ni hablar, ni hablar. Y aparte también el tema, muchas veces lo que termina sucediendo es que el tema pérdida económica también está ahí, digamos, como también está en el tema animales, ¿no? O sea, y aparte hay una cuestión de seguimiento. Ya que te tengo ahí, Fede, ya que te tengo a vos ahí, ¿cuántos años tuviste combatiendo el frente, los incendios forestales, vos? Sí, tuvimos muchos años. Yo desde muy chico, cuando entré, 18 años aproximadamente, por supuesto el accionar era otro, eran las primeras participaciones de bomberos en los incendios de la sierra, estoy hablando allá en la década del 80, ¿no? Después yo tuve un impas, me retiré un tiempo y volví y la cosa se había profesionalizado mucho, ¿no? Tuve que volver a estudiar y poder, para poder reincorporarme de nuevo a la fuerza. Y yo hasta el 2020, que fue el incendio que estábamos en el medio de la pandemia, recuerdo, estuve activo participando de los incendios, tuve como seis días en los camiones de comando porque me tocaba esa responsabilidad, estuve mucho tiempo en la parte de la coordinación de lo que es los camiones de comunicación y comando, junto con un compañero mío de Villa María. Y toda la posibilidad que me dio mi cuartel y la federación de poder certificar en varias disciplinas, una de ellas es la de incendios forestales. Yo certifique internacionalmente incendios forestales con la PAU Costa de España. Es lo más grosso que hay en el mundo, de lo que es estudiar el comportamiento de los incendios, de cómo atacarlos y demás. Por eso, yo le digo a la gente que se quede muy tranquila, porque los bomberos que están trabajando allí, están formados. Un bombero para subir una autobomba tiene que estudiar dos años para estar en condiciones de jurar y poder subir una autobomba. Y después vienen las especialidades como esta, lo que es incendios forestales. ¿Y hoy por hoy, con tu experiencia y con toda la capacitación que vos tenés, hoy por hoy, ¿qué es lo más complicado que enfrentan los bomberos ahí en la sierra? Hoy, por ejemplo. Lo más complicado siempre termina siendo el viento. En la sierra, el comportamiento del fuego en el llano es una cosa porque vos lo ves. Si tenés viento del norte, sabe para dónde va a ir y demás. En la sierra, tenés vientos locales que se llaman. Y vos tenés el viento que te da en la cara y caminaste cinco metros y lo tenés en la espalda. Y eso provoca que el fuego, por ahí, te traiciona, dispara para cualquier lado. Entonces, por eso hay que estudiarlo. Es complicado. Los bomberos han estudiado meteorología, han estudiado un montón de cuestiones para poder certificar esto de brigadistas forestales que nos llevó en su momento, cuando hicimos esta certificación internacional, a tener que cambiar hasta los manuales. Porque fue un antes y un después para los bomberos de Córdoba esta posibilidad que nos dio la Federación, porque fue una inversión muy grande, de poder estudiar ya a otro nivel el comportamiento de los incendios en las sierras, como los vemos. Bueno, por eso yo le digo a la gente, quédense tranquilos. Lo que pasa es que por allí se está luchando contra estos tremendos vientos. Yo estuve cuando fue el incendio de Yacanto. Teníamos kilómetros, teníamos vientos de 100 kilómetros. Es casi imposible poder trabajar. Es increíble la velocidad que va el fuego. Entonces, esperemos que el viento nos dé una tregua para que realmente podamos acceder a los lugares donde es necesario poder encontrar ese momento especial y poder extinguir los incendios. Así que es complicado. Freddy, otra consulta. Sí. El incendio forestal siempre es intencional, ¿no? No, no, pueden ser incendios de autocombustión. Hoy, cuando tenés el viento, dos ramitas rozándose. ¿Te acuerdas cómo prendían el fuego los ancestros? Bueno, es lo mismo. Dos ramitas pueden prender. La caída de un cable que tenga electricidad, pega el chilo. Los otros días aquí en Belville, antes de ayer, muy cerquita, acá, cuatro caminos, se cayó un cable por el viento y provoca un incendio. Estaba de decir que los bomberos están prestos a salir de inmediato y se logró controlar. Pero hay que estar allí de manera inmediata. Lo que me parece es que hay que trabajar más, Chelo, en el tema de los controles en cuanto a... Nosotros tenemos la posibilidad de tener las sierras que terminan siendo un satélite natural y desde ahí poder controlar todo. Cuando aparece un humito y dale la alerta, que es la alerta temprana. Y de esa manera te da la posibilidad de poder, con lo que hay allí en cercanía, poder atacarlo de inmediato. Después moviliza a todo el sistema de la provincia. Pero lleva su tiempo hasta que lo moviliza. ¿Entendés? Sí, tenés que estar rápidamente ahí. Fede, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Mándale un saludo muy grande de los chicos ahí. Yo quiero que te llamo de Martina, que la dejamos aquí atrás, que también está trabajando con los chicos. Martín, te está escuchando. Martín, felicitaciones. Gran laburo. Gran laburo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gran laburo. Felicitaciones. Bueno, pónganse ahí a fondo y en campaña a ver si se puede dar una mano desde ahí. Dale. Dale, dale. Muchísimas gracias. Gracias y agradecemos a todos los que están colaborando desde ya. Para nosotros es importante poder colaborar con esto, ya que es como que sumamos desde donde podemos. Así que estamos agradecidos por todas las personas que se están involucrando, por los que nos están dando una mano, porque no es tarea fácil y menos hoy como están las cosas. Pero, bueno, agradecemos a todas aquellas personas solidarias que nos están dando una mano a nosotros y a esos animales que nos necesitan hoy. Mil gracias, ¿eh? Te agradezco, ¿eh? Chao. Hasta la próxima. Chao, Fede. Chao, chicos. Suerte. Mil gracias. Excelente. Gran iniciativa. Gran, gran, gran iniciativa desde la gente de Delville. Claro, esa es la diferencia de tener un colegio agrotécnico, ¿no?